Suena, 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 suena Y seguimos bailando en esta noche sensacional Los Reyes del Norte Para que goce, para mí Para poder Los Reyes del Norte Yo no tengo la culpa De haberte querido tanto Yo no tengo la culpa De haberte amado tanto Sin pensar que de mí Tú ya te habías evitado Solo fui yo de ti Un corazón más destrozado Yo no merezco estar así Yo no merezco estar sin ti Yo que te di todo mi amor Yo que te di mi corazón ¡Vamos! Tú me engañaste Te aprovechaste Tú me engañaste Te aprovechaste de mi amor Mataste a mi corazón Mataste a mi corazón Yo no merezco estar así Yo no merezco estar así Yo no merezco estar sin ti Yo no merezco estar sin ti Yo no merezco estar sin ti Y no merezco estar sin ti Aquí te aprovechaste de mi amor Gracias por ver el video.